Hola chiquillos y chiquillas, como lo vieron en el título del vídeo se trata de preparación para mi primera semana de clases estoy súper contenta porque voy a empezar mi segundo nivel, ya estoy en el nivel A1 de holandés el anterior fue el A0, eso quiere decir que yo no tenía idea de nada del holandés y está súper bien porque vivo en Países Bajos hace dos años entonces mi conocimiento del holandés son ciertas palabras sueltas como palabras para, por ejemplo, sobre vegetales o verduras o cosas del supermercado o saludos pero la gramática básica, la pronunciación, etc. no la conocía así que estuve súper contenta de estar en el nivel A0 porque me permite ver el crecimiento desde el nivel más bajo posible lo que vamos a hacer en este vídeo es practicar las primeras dos lecciones de este curso número 1 o A1 tengo que practicar la lección de coach primero y aquí lo que voy a estar haciendo es practicar el diálogo este es el libro que yo uso en clases, no nos dan el libro en físico, solamente nos mandan el libro en electrónico pero yo lo pedí en la biblioteca porque para mí es mucho más cómodo tenerlo en físico y al inicio de cada capítulo hay un diálogo el cual yo voy a estar escuchando, practicando además marcando las palabras que no voy entendiendo para después hacer mis tarjetitas de recordatorio y lo que voy a hacer para gramática, pero eso no va a ser hoy día, eso va a ser otro día es practicar plurales, bueno, no se ve, pero voy a estar practicando plurales y además los adjetivos porque esto es lo que vamos a pasar yo creo durante las primeras dos clases de gramática porque es como el fuerte que tiene este capítulo en el libro así que acompáñenme a estudiar esta semana y espero que les guste este vídeo que los motive también a estudiar el idioma que ustedes quieran o esa carrera o ese tema que siempre han querido estudiar y que lo puedan hacer de manera autodirecta ahora lo primero que haré es leer el diálogo y marcar todas las palabras que no entiendo aquí les doy un consejo y es que no importa cuántas palabras sean es importante que sean sinceros al momento de decidir si conocen o no el significado de una palabra porque esto los va a ayudar a tener mucho más vocabulario y a saber también el nivel en el cual se encuentran en ese idioma luego de haber leído el diálogo sola, escucho el audio que viene en el libro de esta forma practico la pronunciación y entonación correcta de las palabras y de las oraciones voy practicando con el audio para ir sintiendo cada vez menos vergüenza al hablar 3 otro descubrimiento que hice el curso pasado fueron esta flashcard. Son muy prácticas al momento de aprender vocabulario y también otras reglas gramaticales así que en mi caso las voy a seguir usando. Lo mejor de todo es que puedo llevarlas a cualquier parte en mi bolso porque son muy cómodas de llevar. Al día siguiente tuve la idea de ir a estudiar a la biblioteca porque me sentía un poco abrumada en casa y cuando eso sucede lo mejor es cambiar de ambiente. Sin embargo esta vez no funcionó ya que estuve muy distraída en la biblioteca y tampoco pude avanzar nada en el estudio. Pero al día siguiente volví a ir a la biblioteca y esta vez sí me funcionó la salida. Fue un día muy productivo y bastante satisfactorio. Creo que la moraleja aquí es no dejar que las cosas te abrumen porque yo quería y además tenía la intención de estudiar pero no me resultó un día y volví muy derrotada a casa. Sin embargo el día siguiente fue muchísimo mejor. Ya como les comentaba el día siguiente seguí repasando esta vez para mi clase de gramática. La verdad es que los plurales en holandés como les decía al inicio tienen muchísimas reglas y se me está haciendo un poco difícil recordarlas todas. Así que eso fue lo que más estudié durante esta sesión de estudio. Y bueno chicas y chicos muchas gracias por llegar hasta acá hasta el final del vídeo y verlo completo. Espero que este vídeo los ayude a motivarse para estudiar un idioma o alguna carrera. Espero que me cuenten en los comentarios qué idioma están aprendiendo, qué temática están aprendiendo por ustedes solos y de qué manera puedo ayudarlos con mis vídeos. Nos vemos la próxima semana con otro vídeo y espero que estén súper súper bien. ¡Adiós!